Estamos planteando la reapertura de todos los autores sobre todo con mucho optimismo y con mucha ilusión. Ilusión por volver a ver a nuestros clientes e ilusión por volver a ver a nuestros compañeros de trabajo e ilusión por volver a la normalidad. Yo creo que esa vuelta a la normalidad o ese disfrutar de las vacaciones es algo que nos va a hacer falta y nos hace falta a todos después de estos momentos duros que hemos vivido en los últimos meses. Nuestras aperturas van a ser progresivas. Empezamos abriendo un hotel por provincia, sobre todo en zonas turísticas. A final de junio es cuando empezamos con las aperturas y luego progresivamente iremos añadiendo aperturas del resto de establecimientos con el objetivo de tener prácticamente toda la planta hotelera abierta a mitad de julio. Ese es el objetivo por el que estamos trabajando. Sin duda este año el mercado nacional va a ser muy importante y va a ser el sustento y al que se van a dirigir muchos hoteles o muchos establecimientos. Nosotros tenemos la gran ventaja de que somos una cadena muy especialista en mercado nacional y ya tenemos todas nuestras actuaciones, nuestros protocolos adaptados a lo que ese cliente demanda. No es lo mismo lo que demanda un cliente inglés o un cliente alemán que lo que demanda un cliente español, un cliente nacional a nivel de animación o de horarios de bufés o de tipos de comida, etcétera, que nosotros ya tenemos adaptado desde hace muchos años y es precisamente por eso por lo que llevamos ya ocho años consecutivos siendo la cadena hotelera más recomendada para vacaciones en España por los que más saben de esto que son las agencias de viajes. Estamos muy orgullosos y estamos convencidos de que este verano volveremos a tener a nuestros clientes españoles repetitivos y volverán a disfrutar de su estancia como estos últimos 53 años de historia de la compañía. Nuestros clientes repetitivos son siempre nuestra base y siempre trabajamos en pos de su fidelización y de que repitan año tras año. Este año creemos que puede ser una gran oportunidad para nosotros el conseguir todavía una mayor base de clientes fidelizados en el futuro porque hay una parte de clientes que no solían ser clientes de costas españolas que podían hacer en sus vacaciones de verano, podían hacer grandes viajes a fuera de España y demás, que este año muy probablemente veranerán en España y estamos convencidos de que cuando prueben nuestro producto, prueben nuestras instalaciones y vean la sonrisa de nuestro personal, el año siguiente se convertirán también en clientes fidelizados y en clientes repetitivos de Senator Hotels & Resorts.